Año 2020, un mundo lleno de incertidumbre Donde quisieras despertar y decir todo esto era una falsa ilusión Pero es la realidad y el desánimo se ha vuelto una costumbre Esperando cada día que en el medio de esta oscuridad llegue una luz y nos alumbre Oye, no te me quites y presta atención Porque antes de dar el primer paso nunca vas a arrancar si no tienes clara cuál es tu visión No dejes que te domine la emoción, aquí hay que saber aguantar presión Y que hay cosas peores que se han visto antes y siempre hemos salido adelante Hay una buena vibra, sobre nosotros está la bendición No te equivocas cuando piensas que el camino es difícil Y una y otra vez escucharás en tu mente las voces del miedo Pero escúchame bien, la primera montaña en conquistar no es convencer a los demás Es convencerte a ti primero Porque una vez te metas al juego nadie creerá en ti ni será fácil Solo te tendrás a ti mismo repitiendo en tu mente Yo puedo, lo voy a lograr, lo voy a alcanzar No hay espacio para el segundo lugar, mi lugar es el primero Y maybe piensa en Yandel, para ti decirlo es fácil Pero yo sin tener nada creí Creyendo supe comenzar desde cero Y hoy día soy una leyenda Pero cuando empecé para muchos yo no era nadie Para mí yo estaba claro en mi mente que yo era un verdadero guerrero Vengo del barrio San Cristóbal Calley Donde reinaba la calle, no la ley Donde no había un peso regalado Todo lo que tenía era porque me había afajado Aprendiendo a hacer lo que no sabía, siempre siendo real y no fake Y aunque ganaba poco pero era mío y eso me hacía sentir como un rey Siempre acepté cualquier reto y desafío No me cayó nada del cielo, pero el cielo siempre estuvo al lado mío Protegiéndome de la envidia de la gente falsa Los que me fueron de tropiezo se convirtieron en escalones Que pasé para llegar acá arriba, por eso un poco confío Aprendí a discernir que hasta los malos me sirvieron para crecer Por eso no guardo rencor, yo guardo enseñanza De aquellos que se rieron, ahora tienen que aguantar cuando me río Siempre ten presente que en el camino vas a ganar y vas a perder Que hay días de sol, pero hay otros días oscuros y sombríos Se pierden amigos que hoy día no están Los recuerdos cuando de niños jugábamos sin tener en mente la presión del destino Pero así como se fueron ellos, gané otros Gané historia, gané memoria, hermanos, familia, gané el tener hijo Donde hoy día llegué fue porque no me quité Cuando las puertas de los estudios de productores se cerraban Y yo les pichaba la voz del miedo Pero así como Michael Jordan era adicto a la competencia Y no se quitaba hasta lograr ese 6-0 Así fui mi existencia, seguí tocando puertas hasta que DJ Dicky fue el primero Nos dio la oportunidad y eso era lo único que necesitábamos Porque ya nosotros sabíamos cuán duro le metemos Vengo de los tiempos donde muchos decían que este género no iba para ningún lado No había brain ni en TV ni en radio, todo era underground Un género marginado pero en sus ritmos y letros mostraba la calle donde me había criado Y me puso de frente un reto grande de algún día llenar un estadio Salir en TV, ganar premio y decirme a mí mismo Todo esto lo he sudado Y pregunto hoy día en la carretera cuántos pueden decir que por más de 20 años el género urbano han dominado Oye, no te cuento esto para roncarte de quién soy Te lo cuento para que entiendas que si le metes puede llegar hasta más lejos de donde yo estoy Que esto que está pasando está fuerte, te la doy Pero es que es entendido, sabrá que esto lo hará más fuerte Y cuando esto acabe vas a romper sólido Pero tienes que empezar a creer desde hoy No importa edad, raza, género No dejes que esto que está pasando ni nadie te tranche los sueños Ni pongan en duda tu futuro Solo mírate de frente y háblate a ti mismo estas palabras ¿Quién contra mí?